Un cáncer del tejido linfático que se encuentra en los glancarios linfáticos, Sonny. Por eso está un experto en casa, el Dr. Carrera. Exactamente, Carlita. Para eso nos da muchísimo gusto recibirlo el día de hoy. Porque bueno, ya tenemos algunas semanitas platicando acerca de los diferentes tipos de cáncer que se pueden presentar, un poquito los síntomas, las edades, etc. Y ahora justamente nos toca hablar acerca del linfoma de Hodgkin. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien. Bienvenido. Gracias. Bien, gracias. Muy bien. Qué bueno. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Mira, el linfoma, como tú dijiste, hemos platicado de muchos tipos de cáncer, ¿no?, en los niños. Y uno de los más comunes, aunque en las estadísticas, en los libros no se presente tanto, es el linfoma de Hodgkin. Ajá. El linfoma es una situación, es una neoplasia o una producción excesiva de células del sistema linfático. Les voy a explicar qué es el sistema linfático. Todos hemos sentido los famosos ganglios o las bolitas aquí en el cuello, ¿no? Aquí o en las axilas, o tenemos como por todo el cuerpo. De hecho, los ganglios linfáticos son unas como capuchones, como bolsitas, que están entrelazados como si fueran cadenas. O sea, todo el sistema linfático está conectado. Obviamente, ahí se alojan linfocitos, que son células de defensa. Esas células ayudan a atacar cuando te infectas por una bacteria, por un parásito, por un virus. Ahí se almacenan, salen, atacan a la bacteria, regresan a los ganglios a presentar cómo es esa bacteria y se empiezan a producir anticuerpos. Ajá. Entonces, por eso, cuando tienes una infección de garganta, tienes todos los ganglios, este, inflamados. Y ustedes me incomparan, pero hemos decidido al día de hoy ser buenas anfitrionas. Qué bonito. Sí, bonito. ¿Qué tienes que estar aquí platicando? Pero un agüita, algo, digo. Con este calor. Con este calor. Y además hablando de los ganglios, así como que, ay. Para que se refresquen los ganglios. Ay, ay, ay. Entonces, ah, te decía que se inflaman los ganglios cuando hay infecciones, ¿no? Igual si tienes una infección urinaria, se te inflaman los ganglios inguinales. En fin, tenemos ganglios en todo el cuerpo. Están todos interconectados. Los que más conocemos nosotros son los de la ingle, los de las axilas, los de las, este, ingles. ¿Qué dije ingles? Ingles, aquí. Perdona, a veces. Creo que no. Bueno, bueno. En el horror de un día, aquí tiene sus cosas donde quiere. De repente, de repente, ¿no? Bueno, ya hasta me puse rojo, oye. Oye, entonces, este, las ingles, ¿no? Las ingles, atrás, atrás. Atrás de las fosas popliteas, que es atrás de las rodillas. Mira, sí, es rojísimo. Entonces, los ganglios linfáticos sirven para eso, para defender contra infecciones. Entonces, el linfoma de Hodgkin es un cáncer en los ganglios linfáticos. Ok. Así es. ¿Y cuál suponemos que podría ser su origen? ¿Es hereditario? ¿Se debe a algún factor, por ejemplo, externo? Fíjate que no se ha encontrado realmente una base. Es hereditaria. O sea, porque haz de cuenta que hay un niño que puede llegar a tener linfoma y que ninguno de sus antecesores tuvo el linfoma. Sin embargo, hay un dato curioso. Se han encontrado gemelos, sea lo que platicábamos, que pueden tener los 12 linfoma. Entonces, lo que sí se puede hacer, una asociación con algún gen específico hereditario, ¿no? Pero, en realidad, factores genéticos casi no se han estudiado. Sí tiene que ver mucho con otros factores de riesgo. Por ejemplo, que trabajes en situaciones de plomo, de trabajos de madera, que tú tengas antecedentes de una enfermedad que se llama virus de Epstein-Barr. Si te llega a dar este virus, obviamente tus ganglios pueden programarse para a la larga presentar linfoma de Hodgkin. Y, en fin, varias características que no las podemos juntar todas ahorita, pero se presenta muy repentinamente esta situación. Ok. Oye, a ver, ¿y qué sucede en el organismo? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué pasa? Los síntomas, mira, los hemos hablado mucho, ¿no? Los síntomas de cáncer. En realidad, el paciente, en este caso el niño, puede presentar fiebre repentina, puede presentar pérdida de peso repentina, pérdida del apetito, están todos asténicos. Asténico es que estás todo decaído. Como dices, se ve todo débil, no quiere hacer nada, no tiene tiempo para jugar. Pero aquí lo importante que está para que conozcan las mamás y todos nosotros es que los ganglios empiezan a crecer. Ajá, de repente tú estás y te tocas aquí una bolita y dices, ay, pues esta bolita nunca la tenía, además no tengo infección, no tengo nada. Entonces, si tienen algún crecimiento de un ganglio inguinal, ¿no? De el cuello, de las axilas o cualquier parte del cuerpo que no les duela y que crezca progresivamente y que no se asocie con alguna infección en ese momento, hay que ir al médico obviamente para que lo revise ese ganglio. No hay dolor. No hay dolor en algunos casos, porque en unos otros casos crece tanto el ganglio que se empieza obviamente a estirar la piel, a inflamar y duele por la inflamación. Y es como que aprieta también otros órganos, ¿no? Exacto, sí, claro. Si ya es muy grande, obviamente puede apretar otros órganos y puede originar otros síntomas que les voy a comentar. Hay una situación que se llama asintomático. Es decir, el ganglio puede presentarse de repente en el timo. El timo es un órgano linfático también. Entonces, el paciente empieza a tener tos, tos, dificultad para respirar porque se está presentando la inflamación del timo. Entonces, se están apretando los pulmones. Entonces, uno de los síntomas es tos, dificultad para respirar y obviamente empiezas a tener como situaciones de ansiedad, ¿no? Entonces, vas al médico, te toman una placa de rayos X y presentas agrandamiento del timo. El timo es un órgano que tenemos aquí. Entonces, si el timo está completamente grande, es un dato de linfoma que hay que empezar a investigar, ¿no? ¿Y a qué edades puede ser más recurrente? Porque vemos que en niños puede dar, pero parece que es una que tiene etapas de la vida, ¿no? En la que es más recurrente. Sí, se dice que este cáncer es bimodal. Se puede presentar en niños menores de 10 años, se puede presentar, aunque no es lo muy común estadísticamente, se puede presentar en jóvenes de 20 a 35 y se puede volver a presentar en pacientes de 50 a 60 años. O sea, realmente no hay una edad específica, ¿no? Ok. ¿Y el por qué? No, te digo, son su factor... Se han relacionado algunos factores, pero se puede presentar repentinamente. Oye, ¿y cuál sería el tratamiento? ¿Con radioterapias igual o...? Primero haz de cuenta que tú llegas al doctor, si ven un ganglio que tiene este comportamiento que va creciendo, se tiene que hacer una biopsia de ganglio. Ok. O sea, se hace la biopsia, o sea, te meten una jeringuita, sacan y ven en el microscopio. Si encuentran el linfoma, obviamente aquí se empieza a hacer toda la estadificación. Te tienen que tomar tomografía de cráneo, en general una revisión completa de todos los ganglios para ver en dónde está situado este cáncer, porque tenemos ganglios en todo el cuerpo. Una vez diagnosticado el linfoma, se estadifica, o sea, hay estadios y se empieza a hacer el tratamiento dependiendo del... De qué etapa estés, digamos. Exactamente. Y obviamente se incluyen quimios y radioterapias al tratamiento, como en todos los tipos de cáncer, ¿no? Cuando se llega a detectar en una etapa temprana, como sabemos en el cáncer, ¿cómo hay buenas posibilidades de recuperación en los pacientes? Sí, sí, por supuesto. De hecho, el pronóstico de sobrevida a 5 años, es decir, una vez que te llega la enfermedad y que tú llegues a vivir 5 años y de ahí volver a estadificar, es de 84%. O sea, sí es bastante amplio. Sin embargo, hay que ver qué tipos de riesgos se corren durante estos 5 años, ¿no? Cómo está la sangre, cómo están los linfocitos, en fin, muchas cosas para estadificar al paciente. Si tienes el estadio tipo 4, es muy difícil, ¿no? El pronóstico, pero en realidad 84% es muy bueno, ¿no? Sí, claro, es altísimo. Y como siempre, ya sabemos que tenemos que estar vigilantes de nuestra salud y a la menor señal, correr hacia el doctor. Muchísimas gracias. A ustedes. Vic, ¿qué nos cuentas tú por allá?